¿Cómo comienza toda esta aventura en la música? Bueno, Multiversal comienza hace un par de años, ya hace casi dos añitos, y empezamos con cuatro, éramos cuatro integrantes, pero ahora nos hemos quedado tres y bueno, con muchas ganas de comernos el mundo con la música, pero hace ya tiempo de ello. ¿Cuánta valentía hay que echarle para dedicarse a este oficio que es la música? Bueno, nosotros de momento estamos intentándolo, estamos viendo, sacando nuestra música, grabando, y de momento es complicado, porque cuando empiezas pues todos son grandes pasos que hay que dar para darte a conocer, y digamos que sí que echarle bastante valentía porque hay que renunciar a otras cosas en tu vida para intentar que esto vaya adelante. ¿La música es una carrera de fondo y de paciencia? Como decía mi compañero Víctor, pues sí, es una carrera de fondo y paciencia, de mucha paciencia y mucho fondo, la verdad. Al tener que renunciar a cierto tipo de cosas y coger ese tiempo y dedicárselo solo a la música, a veces te pueden venir pensamientos de decir, ¿qué haré yo en otro mundo? Pero bueno, luego piensas, luego miras hacia atrás, ves todo ese carrera de fondo que has hecho, todo ese tiempo que has invertido y vale la pena. Cuando uno tiene que lanzar al mercado un EP o un álbum, ¿cómo hacéis vosotros en vuestro caso esa selección de temas? Bueno, nuestra selección de temas fue bastante controvertida, la verdad, porque hubo mucha chicha. Nosotros teníamos de nuestro EP, que son cuatro canciones más un bonus track, teníamos ocho canciones en total, y lo que hicimos fue una fórmula que la verdad es que estamos manteniendo a día de hoy, que es el tema de hacer unas demos, que es grabar las canciones así un poco por encima, para hacernos una idea general de la canción y ver qué tal funciona. Y de ahí hicimos una criba de las ocho canciones para quedarnos con cuatro y una de reserva, que luego casualmente ha sido Todo lo que no ves, que es nuestra canción más conocida y la que más le gusta a la gente. Son de esas cosas que ocurren. Cuando uno tiene que hacer esa selección, ¿le da pena cuando tiene que descartar algún tema? Sí, eso siempre da pena. Son muy melancólicos. Sobre todo porque hay canciones que te gustan y dices, esta canción tal es la que más nos gusta tocar, la que mejor nos lo pasamos, pero luego haces una criba con demos, pasamos a la gente a ver qué opina, y justo a lo mejor esa canción es justo la que menos gusta o la que a lo mejor no nos gusta tanto, y te quedas como, me hubiera gustado meterla. Exactamente, la verdad es que hay veces que nos sorprendieron algunas selecciones, porque lo hicimos entre amigos y gente muy conocida, en plan, oye, escucha esos temas, a ver qué os parecen tal, porque queremos grabar un EP y tal, y canciones que nosotros pensábamos que realmente iban a salir adelante y que iban a formar parte del disco, que nosotros las dábamos por hecho, luego la gente dijo, bueno, pues a lo mejor esta no tanto, y nos sorprendieron cosas, y de hecho así salió Todo lo que no ves, de un, bueno, pues nosotros no creemos, pero la gente sí, y al final son cosas que ocurren. Cuando lanzáis Todo lo que no ves, aunque teníais esas buenas previsiones, ¿de verdad creíais que iba a funcionar tan bien? ¿O siempre se tiene un poquito de reticencia de decir, vamos a lanzarlo, pero...? La verdad, claro, al principio fue, si fue bonus track, fue para darle no menos importancia, sino como una especie de... De regalo. Sí, de regalo. Podríamos decir, ¿no? Efectivamente, y entonces llegó ese momento que lo sacamos, y aunque tuviésemos buenas críticas, nosotros decíamos, bueno, pues tampoco será para tanto, ¿no? Pero bueno, conseguimos grabar el videoclip en Colombia, de repente empezaron a subir la visita, y la gente, como mola esta canción, como lo está... Que es la mejor del EP, sin duda, y pues como, bueno, bueno... Sí, no sé, la mejor del EP, sí, nosotros siempre queríamos que estuviera ahí. En el EP físico aparecía detrás como bonus track, ahora es el single Insignia, ¿no? La canción Insignia del grupo. Ha sido muy gracioso de este tipo de cosas que no te esperas, pero bueno, en fin, es lo que hay, ¿no? Es así el mundo de la música. ¿El público nunca deja de sorprender? Nunca, nunca deja de sorprendernos. La verdad es que llevamos poquito en el mundo de la música, pero siempre que hemos tenido la oportunidad de acercarnos al público, nosotros que nos encanta el tema de las redes sociales, el tema de preguntar a la gente qué hacer, qué no hacer, siempre es todo lo contrario a lo que te esperas. Siempre dices, hombre, es que a nosotros nos gusta más esto tal, y luego llega uno y te dice, sí, pero es que esto no es muy malo, ¿por qué tal? Y le dices tú, pero bueno, ¿por qué? Pero siempre, normalmente suele sorprender a bien, suele sorprender a bien. Cuando uno empieza desde cero, ¿cuánto de complicado es eso de conquistar el corazón del público? Pues de cero a diez, diez, porque el problema está en que cada uno tiene sus necesidades en realidad. O sea, a uno puede gustar la X canción porque le gusta la forma en la que hay un solo de guitarra o lo que sea, y a otro pues le puede gustar la letra simplemente. Entonces, no hay un público en sí que todo sea igual. Tienes que hacer las mejores canciones posibles para intentar ganar al mayor número de gente posible. Y sobre todo cuando empiezas, de cero sobre todo, tienes que marcarte por dónde vas a ir y si por dónde vas a ir va a funcionar. Que a veces no funcione, tienes que reinventarte, tienes que hacer cosas nuevas. Así que es un diez de complicado, yo diría. O sea, es muy complicado. Sí, el problema al que nos enfrentamos sobre todo es el tema de que hay muchos grupos emergentes que tienen mucha calidad. Y claro, pues tienes que destacar por algo. Y destacar por algo que alguien no haya hecho ya muchas veces es bastante complicado. Y esa es la situación en la que nos encontramos, poco a poco vamos encontrando nuestro camino, pero es complicado, es muy complicado porque ves un grupo que tiene un EP y dices, bueno, otro más. ¿Por qué le voy a dar la oportunidad? Y nosotros queremos decir a la gente, dándonos la oportunidad porque realmente merecemos la pena. Álvaro, ¿algo que decir? No, la siguiente pregunta, por favor. ¿Teníais claro cómo queríais sonar? ¿Cómo tenía que ser vuestro sonido? ¿O habéis tenido que investigar un poco y probar? Teníamos claro cómo queríamos sonar. Esta es una historieta un poco larga, pero bueno, voy a resumir. Teníamos claro el sonido y sabíamos cómo conseguirlo. El tema es que a la hora de grabar el EP a lo mejor no conseguimos ese sonido ideado, podemos decirlo, ese ideal que teníamos, pero conseguimos sacar el mejor sonido posible. Investigar para conseguir ese sonido lo hicimos ya en su debido momento antes de grabar este EP. Íbamos con las cosas muy claras, pero el grabar en directo, que fue como se grabó este último trabajo, y los pocos días que se pudieron grabar, por desgracia, no conseguimos llegar a ese ideal, pero aún así estamos muy contentos con el trabajo. Sí, nosotros estamos muy contentos, pensamos que hemos conseguido un buen sonido con nuestro EP Realidades y con todos los temas que hemos grabado, pero queremos ir más allá. Es decir, se acerca a lo que estamos buscando, pero no es 100% lo que nosotros queremos. No es que estemos descontentos, en absoluto, estamos muy contentos y creemos que es un gran primer trabajo, pero sabemos que si hubiéramos tenido más medios, más recursos, podría haber llegado a más y podría haber sonado aún mejor, pero con lo que tuvimos, bastante, bastante, bastante bien y bastante contentos. ¿Cuánto habéis aprendido en la producción de este EP? Uf, madre mía. Muchísimo todos. Nos pasamos todo un verano trabajando las canciones a muerte. Aprendimos a ser músicos, en realidad. Aprendimos a decir que teníamos un grupo que tocaba temas y que componíamos y bajábamos a ensayar de vez en cuando, a decir, esto es un trabajo, esto es un trabajo y esto es algo que va en serio. Y cuesta, cuesta. Un año después de haber sacado el EP, que fue en diciembre, vamos, lo grabamos, perdón, en septiembre de 2015, ya va a hacer un año casi que salió, a la luz, y aún así todavía dices, guau, lo que hemos andado y lo que queda por andar. Cuesta mucho. No sé si queréis decir algo, amigos. No, sí que aprendimos sobre todo de nuestro productor Juan Blas, que fue quien nos grabó. Juan Blas que ha tocado en grupos como No5 y ahora mismo está tocando con Maynard Pais. Es un gran profesional, mejor persona todavía y gracias a él aprendimos un montón. Sobre todo a la hora de grabar estas demos que hemos hablado al principio de la entrevista, cómo grabar y cómo manejar sonidos, la verdad es que estuvimos echándole el ojo a él y aprendimos un montón de cosas. Ahí ya entramos en el mundo de la producción y cómo tocar en nuestros propios instrumentos, así que sí, aprendimos un montón. ¿Y cuando no tiene que enfrentarse al público en directo, presentar el trabajo, cómo se vive? Bueno, esto es simplemente una cuestión de ponerte a ensayar los temas que ha grabado y defenderlo de la forma que sabes hacer. O sea, simplemente es hacerlos lo más bien posible. Y nada, a nosotros no se pone un gran problema porque el tema de directo y tal lo trabajamos bastante. Entonces es algo que precisamente no nos resulta complicado. Así que eso bien. Nos gusta mucho tocar en directo, nos gusta tocar con gente. La verdad es que los tres estamos muy concienciados en lo que tiene que ser un espectáculo. Entendemos que la gente que viene a vernos viene a ver un espectáculo y viene a ver un show. No viene a vernos solamente tocar, sino que le tienes que dar algo más al público, que sea entretenido y que se vaya a casa diciendo, wow, quiero escuchar a estos tíos otra vez en directo, quiero verles otra vez, me han gustado, me lo he pasado genial, quiero volver a verles. Y la verdad es que es muy claro eso y es lo que intentamos conseguir con todos nuestros conciertos. Cuando estabais en la producción del EP, ¿teníais claro cómo queríais transmitir luego esa producción en directo? La idea de transmitirlo es bastante complicada porque la verdad es que el sonido que tenemos en el EP sí que es cierto que refleja, pero quizás no al 100%, por eso que hemos comentado antes, lo que nosotros sacamos en directo. Nosotros en directo conseguimos sacar mucha más garra y mucha más chicha en nuestra parte eléctrica y conseguimos sacar mucha más potencia, por decirlo así, más dinamismo. Quizás eso le falte un poco al EP, pero sí, es decir, nosotros cuando pensamos el EP en grabarlo, porque lo grabamos en directo, los cuatro instrumentos a la vez y luego la voz aparte, pensamos en intentar captar la potencia que tenemos nosotros y la energía que tenemos nosotros en directo, intentar plasmarlo en el EP. Pero sí que es cierto que, como hemos dicho antes, con un poco más de tiempo y un poco más de… Bueno, quizás es que fue la primera vez que nos metimos a grabar y esas cosas pues se notan a veces, pero aprendimos mucho y quizás con más tiempo y de cara a próximos trabajos ya sabemos a dónde tenemos que disparar y a dónde no tenemos que disparar. No sé si… Mañana sonáis en directo. ¿Cómo se aplacan los nervios? Dos minutos antes de saltar. La verdad es que nervios ya… ¿Cuánto llevamos tocando? Unos… ¿Cuánto eran cinco años? Como formación ahora mismo en Multiversal, el mundo nos conoce desde hace un año, pero nosotros llevamos tocando desde 2012… ¿Desde que teníamos 16 años? Claro, desde que teníamos 16 años. Los nervios ya no influyen los nervios. Quizás hay nervios cuando hicimos un concepto de presentación de nuestro nuevo trabajo, porque éramos un… era una nueva etapa. Ahora mismo queremos darlo todo. O sea, no hay nervios, hay muchísimas ganas, de verdad. Quizás no son nervios, quizás son las ganas de mostrar todo lo que hemos trabajado. Es simplemente lo que tenemos dentro. Y para terminar, para vosotros, a día de hoy, ¿qué sería un éxito en la música? Toma, toma, esta te la paso a ti. Un éxito en la música sería poder hacer lo que te gusta y que tenga una aceptación del público. Aunque también se puede considerar éxito, además de eso, poder vivir de ello. Poder vivir de la música. Sí, digamos que es lo que es un éxito. Vivir aceptablemente de la música, vivir de un arte, ya me parece que es un éxito. Eso es. Nos parece que es un éxito. Y luego ya que nuestra canción nos guste, que nuestra música guste… Sobre todo mantenernos fiel a lo que hacemos. Que nos guste lo que hacemos y que a la gente también le guste. Eso es muy importante. Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos a New One Magazine. Vaya. Muchas gracias.